Por séptima ocasión, Machu Picchu ha sido reconocida como la principal atracción turística de Sudamérica en los previos World Travel Awards Sudamérica 2024, conocidos como los Oscar del Turismo. Perú tiene el mejor destino turístico de la región. Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno, ha sido nuevamente galardonada como la principal atracción turística de Sudamérica en los World Travel Awards Sudamérica 2024. Conocido también como los Oscar del Turismo. Esta es la séptima ocasión en que la Ciudadela Inca logra este reconocimiento internacional, superando otros destinos como el Cristo Redentor en Brasil o el desierto de Atacama en Chile. Pero Perú también ha brillado en otras categorías. Nuestro país ha sido reconocido como el destino culinario líder en Sudamérica, el destino cultural líder de Sudamérica y el destino líder de Sudamérica. Los World Travel Awards reconocen la excelencia en turismo y viajes a nivel internacional. La selección de los ganadores se realiza mediante votación pública en línea y la opinión de expertos de la industria mundial. Estos reconocimientos reafirman el nivel de Perú como un destino turístico de clase mundial, lleno de experiencias y tesoros por descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!